Ella se marchó con otro hombre y su huella en mi piel dejó martiritándome igual hice yo para olvidarme pero aún sigo en mi habitación emborrachándome ella me falta ella y su huella en mi piel dejó y su huella en mi piel a veces es el ángel ella se marchó con otro hombre y entre trago y trago sueño que está esperando pensará que yo podré olvidarme pero ignora que su ausencia está matándome ella me falta ella si no ella me falta ella me falta ella y su huella en mi piel a veces es el ángel ella me falta ella ella me falta ella ella me falta ella ¡Gracias!